Buenas tardes Joaquín, pues si nos hemos venido hasta la calle de las tiendas para hablar con Carolina León y que nos explique pues este sistema nuevo de negocio que se llama Cowshoping. Buenas tardes Carolina. Buenas tardes, ¿qué tal? Háblanos de tu negocio, ¿qué es Cowshoping? Pues mira, Cowshoping es un concepto nuevo que hay en Almería que nosotros lo que hacemos es que cedemos el espacio a diseñadores, a emprendedores, en general relacionado con el mundo de la moda, del diseño y nosotros les gestionamos todo. O sea, incluso tiendas que quieren tener aquí un punto de venta pueden venir, poner su espacio, cedemos mobiliario y entonces se los gestionamos absolutamente todo. ¿Cómo se tienen que poner en contacto con vosotros? Pues nosotros tenemos web, la web es Cowshoping.es que ahí sirve tanto como para clientes que ahora hemos hecho una página web como para el diseñador que quiera ponerse en contacto con nosotros y le explicamos todo. O sea, le mandamos información, precios, absolutamente todo. ¿Habéis hecho una página web a raíz del confinamiento? Sí, a raíz del confinamiento sí ha sido como una necesidad un poco para seguir dando el servicio a las marcas y sí, la verdad que ha ido bastante bien porque ha ayudado un poco a que siga rodando la cosa. Digamos que es un espacio multimarca, ¿no? Sí, es un espacio. ¿Cómo surge la idea? Sí, pues mira, la idea surge un poco de… bueno, a mí el concepto me encantó porque lo he visto en otras ciudades de España y aquí en Almería decía, joder, ¿por qué no puede estar aquí en Almería? Y nada, surge también un poco por necesidad. Nosotros, yo tengo una marca de ropa que se llama Pioca, bueno, de ropa y complementos y nosotros nos dedicábamos un poco solamente, bueno, enfocados solamente online. Pero, bueno, también íbamos a market y de forma eventuales y con eso decidimos, al conocer a tanta gente dentro de la moda y tal, dijimos, ¿por qué no hacemos algo así pero de forma permanente? Y así surgió la idea un poco y así, pues entre todos, es más llevadero también. ¿Es una idea que está gustando a los almerienses? Sí, está gustando mucho la verdad porque, mira, nosotros, o sea, tú tienes tu marca de ropa, tú eres diseñador y tú puedes alquilar aquí el espacio, o sea, un mes, tres meses, el tiempo que quieras. Y la idea ha gustado mucho porque al cliente le gusta venir y que se va renovando las prendas, los complementos, o sea, todo. Yo intento que todas las semanas haya cosas nuevas. Entonces, y yo qué sé, son cosas muy especiales. Tenemos tiendas multimarcas que quieren tener aquí su punto de venta, pero también tenemos diseñadores que hacen cosas muy especiales, desde los pendientes de metacrilato, que se llevan ahora un montón, hasta bolsos, tenemos ahora mismo ropa de premamá, decoración, o sea, niños, es que invitadas, es que estamos entrando, o sea, hay mucho cambio constante y eso es lo que también hace que no te aburras, que guste mucho. Ahora mismo, ¿cuáles son algunas de esas marcas de las que tenéis? Pues mira, tenemos desde Édica, que son metacrilato, hasta la tienda Umamá, que es de premamá, Calacata Jón, que es una chica, una decoradora de Vera, que ella, por ejemplo, aparte de tener aquí la sección de decoración, si tú necesitas que te haga el proyecto interior de tu casa, te lo hace. Hasta diseñadores de novia, Gabriel Muar, que él igual, él se enfoca más en novia, pero también si, por ejemplo, quieres ir a un evento y necesitas un vestido de invitada, pues te lo hace. Él hace aquí sus pruebas, vive en Madrid, pero vas a cada dos por tres, hace las pruebas. Tenemos Elogiarte, que es una diseñadora también de pendientes, que ha hecho una colaboración conmigo y con los pendientes que llevo, no sé si se están viendo, que también lo chulo del espacio es que surgen colaboraciones entre uno y otro, que se puede también colaborar. Y luego, nosotros también hacíamos muchos eventos antes, y quieras que no, cada marca arrastra a su gente y se hace aquí un vínculo muy chulo. Pero ahora con el tema de confinamiento y todo este rollo, no podemos hacer eventos, pero bueno, se harán de nuevo. ¿Tenéis alguna idea próxima? Pues de momento, hasta que no se vea la cosa, yo quiero hacer ahora Market, pero de forma, por Instagram, por las redes sociales, que sí que intentamos moverlas mucho. También, para la gente que está aquí, le hacemos mucha publicidad, aparte de venta online, le damos mucha publicidad, mucho bombo así por las redes sociales. Somos activos. Y ahora que ya estamos, bueno, ya llega el verano, ¿qué es lo que más se va a llevar? Pues bueno, los pendientes es una moda, vamos, que no pasa. Se están llevando un montón, incluso con mascarillas, la gente se pone a los pendientes. Y luego, pues, hay que hacer cambio de armario. Bueno, moda de verano, vestido, hay que hacer cambio. Recuérdanos tu página web. Mira, nuestra página web es www.cowshopping.es. Y luego, en Instagram, tenemos Instagram, que también es lo que más utilizamos, está vinculado con la web, es arroba, ceo, barra baja, Cowshopping, barra baja, Almería. Y nada, yo invito a diseñadores, tanto a diseñadores y a gente que tenga tiendas o emprendedores, como a los clientes, a que nos visiten, a que conozcan el espacio, que hay cosas muy chulas y muy especiales. Pues muchísimas gracias, Carolina. Gracias a vosotros. Joaquín, pues un espacio multimarcas, donde se puede venir en la calle de las tiendas número 28.